Con el fin de brindar apoyo a las familias fronterizas, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Policía Municipal y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizó la sanitización de un total de 35 hogares de manera gratuita, en donde nueve de estos se registró el fallecimiento de una persona a causa de complicaciones por COVID-19, mientras que los 26 restantes tuvieron a una persona contagiada por el virus. Además, informó que este miércoles 25 de noviembre se recibieron un total de 82 solicitudes de sanitización, por lo que la autoridad municipal exhorta a la ciudadanía a solicitar esta ayuda con anticipación, ya que se dará prioridad a los casos en cuya vivienda haya fallecido el paciente. Si usted desea pedir este apoyo, el cual es totalmente gratuito, puede marcar a los números 656-557-9156 y 656-746-6271. El horario de servicio para sanitización es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo. Para la NET Información Total Multimedia, Pablo Navarro.